Metalúrgica Luque, con 50 años de historia en el rubro en herramientas manuales y su producto estrella, el tornillo mecánico marca Luque, ofrece a sus clientes toda una gama de productos, prensas para taladros, tecles manuales, carros para tecles, winches, roldanas, caballetes para autos, prensas, tornillo banco carpintero, ventas por mayor y menor. Metalúrgica Luque